Comercio dice presente en el Congreso de la Nación para participar de la Marcha Federal Universitaria a favor de la educación pública y en contra del veto de la Ley de Presupuestos para las Universidades. Creemos en la movilidad ascendente y la UBA es el mejor camino que podemos tomar para que eso sea una realidad efectiva en todos los jóvenes hoy en el país. Nuestra premisa es defender la escuela pública, defender las universidades, que se aprueben los presupuestos porque es el futuro de nuestro país, porque es el futuro de nuestra gente, porque no estamos de acuerdo con la gestión que lleva a cabo este presidente y eso lo tenemos que demostrar en la calle, compañeros. La universidad pública es nuestro futuro, defendámosla. Gracias.